Nadie puede hacer cambiar Que otro día sea igual Nadie puede adivinar Lo que hoy va a terminar No pueden, no pueden Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué más da? Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué es verdad? No me queda ya humor Para aguantar hoy el tirón Ayer tarde decidí Que no puedo seguir así No puedo, no puedo Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué más da? Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué es verdad? Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? ¿Se puede decir qué más da? ¿Se puede decir qué pasó de lo nuestro? ¿Se puede decir qué es verdad? ¿Se puede decir qué pasó de lo nuestro? ¿Se puede decir qué más da? ¿Qué más da? Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Se puede decir ¿Qué pasó de lo nuestro? Se puede decir ¿Qué más da? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.